Estamos contigo, Camí. Hola, amigos. Nos vinimos al escenario de la Sala Teatro Santander-Arocena y estamos con dos tercios de las tres. Estamos con Karin y Karina. Y, bueno, Mónica, por protocolos, no estaba pudiendo salir en este momento con nosotras. Pero, chicas, bueno, yo hoy ya había presentado que estamos con la alegría, ¿no?, de que se volvió a mover un poco el tema del teatro, de que los escenarios, la sala, ya empiezan a brillar de vuelta. Y ustedes estrenaron esta obra española en julio. El estreno oficial fue el 31 de julio y no hemos parado de llenar la sala. Y, bueno, por eso hoy y el viernes que viene agregamos dos funciones más para poder cumplir con las expectativas del público. La verdad que estamos muy, muy contentas. Karina, ¿conocían esta obra antes de conocerla, de actuarla, digamos, a que les llegara a ustedes? No, mirá, nosotros habíamos, buscando obras para hacer, que queríamos hacer una comedia, las tres. Entonces, vimos con Jorge Roelas, que nos encantó, es un autor español y se había hecho en España, en muchas ciudades, incluso se tradujo al catalán. Y cuando llegó el libreto, buscando, la verdad que nos encantó, era un poco la idea de lo que queríamos. Así que, bueno, la escribimos y ahí hicimos todos los trámites correspondientes para tener los derechos de la obra. Y, bueno, la alargamos. ¿Y de qué se trata esta comedia? Que parece que te hace reír mucho. Bueno, sí, la gente se ríe mucho, por suerte, sí, que es un buen momento para aprovechar para reírse y para salir de la rutina. Se trata de tres mujeres, nosotras dos y la compañera que no puede salir acá, Mónica, y que son tres amigas que hace mucho tiempo que no se hablan y después de cierto tiempo una las convoca para aclarar las cosas. Y ahí es donde se arma un poco el... Ah, y tres mujeres. Tres mujeres recordando cosas de antes, sacando trapitos al sol. Los trapitos, eso. Me imagino que la tensión que se debe vivir también entre el público, el arranque de lo que pueden pensar las mujeres, ¿no? Es muy divertido, sí, es muy divertido y muy movido. ¿Ya habían trabajado juntas? ¿Ya se conocían la química del escenario? Mirá, en realidad, bueno, estudiamos las tres acá en la escuela desde que se inició hace muchos años y es la primera vez que hacemos una obra las tres juntas. Así que la verdad que, bueno, fue todo un desafío formar un equipo, arrancar, arrancamos hace... Estábamos hace un año ensayando, bueno, justo por la pandemia tuvimos que cortar, pero bueno, por suerte ahora la alargamos y la verdad que es en un buen momento porque la gente está ávida de reírse, de hacer un buen programa, también teatro en Carrasco, que es una zona que no hay, mucho arte y cultura, entonces también para atraer a la gente al teatro de la zona este del país. Entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentas y por eso estiramos un poquito más. ¿Y qué repercusiones? ¿Se estuvo llenando el aforo de la sala? ¿La gente reía? Mirá, por suerte el ministerio nos fue aumentando el aforo porque realmente estábamos... Era un horror, viste, tener que poner poca gente y tener lista de espera. Como artista te da una cosa como que... Pero sí, se llenó siempre, pero siempre respetando el aforo, obviamente, y con una repercusión brutal. Incluso en la prensa también hemos salido en varios lados. Y el boca a boca. El boca a boca es, para nosotros, muy importante. Está buenísimo. Está buenísimo que se esté reactivando todo, que la gente se esté animando a venir, que cada vez el aforo sea mayor y se vea más. Los asientos llenos, qué vacíos, que creo que eso también, para el artista que está en el escenario, no es como un mimo al alma. Ay, es divino. Al final, cuando está saludando, ver todo lleno de cabezas, es un placer. Les quedan dos funciones aquí en esta sala, la de hoy y la del viernes que viene. Sí, nos queda ahí porque después hacemos un corte y después empezamos una gira por el interior, porque también queremos llevar nuestra risa y nuestra función a alegrar también el interior. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentas y súper ilusionadas con seguir entregándoles la risa de las tres. ¿Ya tienen fechas agendadas en el interior? Estamos agendando, porque también, como claro, quedaron muchas obras para atrás y entonces están todos los teatros reagendando. Estamos viendo las agendas de todos. Así que... Pero ya medio, tenemos casi cerrado ahora en octubre en Punta del Este. Tenemos ya prácticamente cerrado, lo estamos hablando. Y tenemos también planes para Colonia, Mercedes y Salto. Y no me acuerdo que otro lado más, porque estamos como armando la gira, porque viste que la parte de... Cuando hace más calorcito es cuando más lindo para ir para allá. ¿Y en qué horario son las funciones de aquí? Ocho y media. Ocho y media. Hoy ocho y media y el viernes que viene ocho y media las tres. Últimas dos funciones en Montevideo. Últimas, aprovechen. Ya está. Y para reservar te doy el número. Ah, sí, por favor. 094-418-419. Pueden mandar mensajito por WhatsApp y reservan. Es importante reservar porque claramente... Sigue habiendo aforo y no está la sala 100% habilitada. Bueno, chicas. Bueno, pueden llamar a reservar y si les queda muy lejos la zona, cuando vienen acá la pueden comprar, que tiene descuento Santander, que es importante también los que tengan. Buenísimo. Bueno, muchos éxitos para hoy. Bueno, muchas gracias. Y después que arranque la gira nomás por el interior. Sí, estamos chochos. Bueno, amigos, seguimos con ustedes. Ya saben, si se quieren venir a reír hoy de noche, todavía quedan algunas entradas, ¿verdad? Hay que apurarse, hay que apurarse. Gracias, Cami. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Bueno, acá estamos prontos para el desayuno.